...que llevarle este torno de San Luis a toda la comunidad de Latinoamérica. Nosotros los minutos antes de que todo el pelotón empece a ingresar a la ciudad de Merlo, él en cada etapa, él está en cada podio, empezando a adelantar a la gente que viene a ver y a observar en este apasionado. Realmente es un grande, yo se lo dejo bajando las escalinatas de aquel lugar que estaba en la avenida La Finur, en varios sábados nada más y nada menos. Para quien nos está escuchando es el hombre, el hombre es el que le pone la tranquilidad cada noche en Fox 4 y le cuenta esa crónica que realmente es digna de escucharla porque uno aprende de este tipo de cosas. Mario, realmente te veíamos recién cuando empezaste a decir que Dani Díaz venía subiendo y empezaste a ponerle al público realmente como una hinchada de una barra brava, ¿eh? Sí, la verdad que primero es culpa que no tengo allá voz, de tanto ahorita era ayer con Guevara y hoy con Dani Díaz, la verdad que fue un poco la voz, pero sí, cuando pude divisar la camiseta de atrás allá de lejos, vi que atacó el contador y me asusté, pero después cuando vi cómo reaccionó el Dani, ya en la primera trepada allá abajo dije, chau, esto está cocinado. Esto significa, viendo los parámetros de lo que es la clasificación, un Daniel Díaz primero con una diferencia con los segundos, los terceros y un cuarto contador, ¿no es así? Esto, como te escuchamos el juez decir, los equipos mañana salen a hacer simbólicas, ¿cómo es este caso mañana? Nada, ya está, a mi gusto ya está cocinada la historia, creo que Argentina recupera un campeón después de cuatro años, la última vez fue el flaco Lucero, a menos que pase una catástrofe, Dani Díaz debería ser el campeón del Tour de San Luis, así que, nada, la alegría de poder tener a un compatriota en lo más alto, adelante de Tijé, de Van Garderen, de Van Den Broek, de Contador, un lujo que la verdad que ni siquiera en el mejor de los sueños uno lo podía imaginar. Mario, quizás por ahí también está la decisión de Dani Díaz de relegar el primer puesto y como haciendo honor al alumno del ciclismo, también campeón del Tour de Francia, dejarlo pasar y que arribe primero en esta etapa 6, ¿puede ser? Sí, un poco osado, es de tu parte, yo creo que dejarle, decir que le dejo ganar a Contador, nada, yo creo que él sabía que llegando junto a Contador iba a quedarse con el Tour y por eso ni siquiera intentó disputarla, yo creo que por más que le hubiese disputado a Contador le ganaba igual, porque como venía trepando se notaba que le quedaba resta en las piernas y como veíamos en los últimos 300 metros el esfuerzo lo hizo Dani para ampliar la ventaja una vez que vio que Tijé, Van Garderen se quedaba. Que Contador haya ganado, la verdad que a Dani Díaz poco le importa ganar una etapa o no, mientras ser campeón del Tour creo que no hace falta que gane ninguna etapa. Mucha emoción para San Luis Somos Todos porque como decías vos recién, creo que hay ya un aroma a que vuelva a recuperar un cambio como en aquel momento fue el Flaco Lucero, ¿realmente es de pensar que mañana va a ser un gran show toda la ruta? Sí, mañana seguramente va a ser una fiesta toda la ruta, decíamos lo mismo, yo creo que no se le puede escapar el título al equipo de San Luis Somos Todos, simplemente habrá que controlar a los que están cerca, sobre todo a Dani, porque no creo que Tijé y Van Garderen se osea a hacer una escapada heroica, o sea en el ciclismo todo puede pasar hasta que no se termina, la carrera no se termina, pero lo lógico o lo que uno cree de tantos años de seguir el ciclismo internacional, sabiendo cómo se manejan las figuras internacionales, es que si hoy no lo pudieron vencer y eso que lo intentaron, lo intentó Contador, lo intentó Van Garderen, yo creo que si ya no lo pudieron vencer hoy, mañana no van a ser ninguna fe, porque sobre todo habrá interés de los equipos con sprinters, el Omega no va a hacer nada para que dejar que se escape alguno, va a querer llegar junto para que Gavenich pueda ganar, el Canón da lo mismo, no tiene ningún hombre disputando la general y va a querer que Sagan pueda quedarse con la victoria, así que creo que el título no debería escaparse y eso para Argentina, con la convocatoria que hay en este tour, es maravilloso. Siete años de un tour y realmente para nosotros es la primera experiencia, realmente decimos venir al Mirador del Sol, cuando empezamos a venir esta mañana para acá, veíamos una cola de auto y empezamos a ver lo que empezaba a suceder después, realmente la organización, ¿qué te merece como, más allá que sos parte de los relatos y la experiencia tuya, ¿qué te hace decir que está al 100% esto? Yo, a mi gusto, lo único que quiero hacer es agradecerles por permitirme disfrutar esta fiesta que es maravillosa, sinceramente, yo nunca me vi, hay hace 20 años que sigo al ciclismo a todos lados, hace 15 como periodista y nunca me imaginé que iba a poder vivir algo así en mi país, nunca, jamás. Y tengo la suerte de poder relatar París-Spiel, el Giro de Italia, la Vuelta a España, hace tres años, y uno los ve a los grandes ahí corriendo y dice, ¿cuándo? Y ahora están, están acá con nosotros, y por eso tanta gente y por eso tanto público, que impresionante, los 5 kilómetros gente de los dos lados, yo nunca lo soñé, o sea, yo había estado en la Vuelta a San Juan, que es una fiesta tremenda de gente, y con, no sé, 600.000, 700.000 personas en la circunvalación el último día, he estado en la Vuelta a Mendoza, he estado en la clásica primera de mayo de Salta, he estado mismo en la ciudad de la Vuelta a Uruguay, pero esto, esto la verdad que no lo vi nunca. Mario, ¿te subís a la bici de vez en cuando? No. ¿Nadamente en la playera en casa para salir a pasear con mis hijos? Está perfecto. Pero toda mi familia de ciclistas menos yo, tengo tíos que han ido a los Juegos Olímpicos, incluso primos que han sido campeones argentinos, pero lo mío es desde abajo y tratar de difundirlo, que es lo que soñaba, como siempre digo en nombre de abuelos, soñaba con que algún día se difundiera bien, y bueno, sé que quizás no todos los medios nacionales, sobre todo, ayudan mucho para la difusión, pero bueno, por lo menos desde mi lado trato de aportar el granito de arena para que la gente conozca lo que es esto, que es maravilloso. Para nosotros no solamente aportar, sino también a la gente que está escuchando nuestra radio, porque no es tan fácil llevarle del interior en el interior transmitir ciclismo por la radio. Nosotros tratamos de experimentar esta transmisión con algo que nos dirigiera llevarle naturaleza, pasión, lo que es el ciclismo, que también es una forma de vida distinta que la gente ha adoptado en los últimos tiempos, y la verdad que vos nos llevas a ese plano elite donde nos contás que vienen los mejores del mundo, y te escuchaba recién decir que nunca, yo soñaba con esto, y la verdad que uno podía ver, cuando hacía el Zapping y ESPN, escuchando a Mario Sábato ahí, relatar el Giro de Italia o el Tour de France, que es como una etapa de esta del Tour de France, ¿no? Sin ningún lugar a dudas, yo creo que por convocatoria, y capaz que es un poco osado decirlo, pero a mi gusto, por lo menos el año pasado no hubo ninguna carrera en el mundo, ni el Tour de France tuvo la convocatoria que tuvo este Tour de San Luis, porque el Tour de France no estuvo contador, no estuvo Andislec, no estuvieron en su mejor nivel, en la Vuelta a España sí estuvo contador, pero faltaba Wiggins, faltaba, yo no sé qué carrera reunión, estas carreras y corredores, creo que ninguna, y verlo en mi país, en mi tierra, y en un Tour de San Luis, que uno hace 10 años atrás, decía San Luis ciclismo, y nada, yo he tenido que venir acá a cubrir un campeonato argentino que ganó, creo que fue Guillermo Bruneta, que lo ganó allá en el AVE Fénix, no recuerdo si fue en el 2000 o en el 2000, y muy poco público, muy poca gente, quizás la gente que había era del ciclismo, y hoy, 10 años después, 12 años después, estamos viendo que es el centro del ciclismo de América, ni siquiera de Argentina, ya de América, y nada, es un orgullo enorme que poder tenerlo en mi país, y poder mostrárselo al mundo, bien, mal como sea, pero ponemos la mayor pasión del mundo para poder transmitírselo a la gente, y que lo pueda disfrutar, y que pueda conocer sobre todos los paisajes que hay en mi país, que son maravillosos. Mario, no te quiero sacar más voz, porque seguramente tenés que guardar voz para mañana, bueno, yo le quiero contar a la gente que estamos hablando, y no, no es una cuestión de adular a alguien que realmente sabe, es un profesional de esto, que hace muchos años que sigue el ciclismo, que ha tenido la posibilidad de acercarse a nosotros, y llevarle a través de la radio su experiencia, y por supuesto contarle quién han estado aquí, cómo corrieron, contarle lo que es vivir este momento del ciclismo internacional, y ese momento más importante de América, para el Tour de San Luis. ¿Cómo te imaginas el octavo año de este Tour de San Luis? Si ya es igual que este, yo ya quiero empezar a soñar, y creo que encima, como es San Luis, creo que va a ser mejor, no sé cómo van a hacernos, pero seguro va a ser mejor que este, y nada, feliz, feliz de poder tener estos monstruos, anoche tuvimos, en el programa que estoy haciendo para Canal 13 de San Luis, la oportunidad de festejarle el cumpleaños en vivo a Zagana, a Peter Zagana, a Juan José Edo, que hoy están cumpliendo años, con torta, con todo, y yo mismo, bueno, Juan José ya lo ha corrió varias veces, es argentino, pero Peter Zagán, diciendo, tengo ganas de volver el año que viene, Marc Cávez diciendo, yo el año que viene estoy sí o sí, contador, yo si no estoy el año que viene, no quiero arrancar de otra forma la temporada, estamos hablando, a mi gusto hoy en día, de los tres mejores ciclistas del mundo, y qué sé yo, faltaría que acá en San Luis me traigan a hablar de Wiggins, y ya directamente, bueno, viste, ya está, no hace falta más nada, yo ya está, me voy a retirar mañana del ciclismo, que voy a ser feliz, porque los vi, los conocí en persona, pude saludarlos, darles un abrazo, y sacarme una foto con ellos, que es maravilloso. Bueno, no sé, bueno, completísimo, yo creo que, escucharte mañana, y esta noche invitar a toda la gente de Río Tercero, de la región y de Córdoba, y todos aquellos que nos están siguiendo, a través del Twitter y de la web, porque hay mucha gente que escucha la radio, y a través de la web, invitarlos para esta noche, para que te vean en Fox. Sí, esta noche a las 11 de las 2, va a estar el resumen de la etapa, y después de 11 y media de la noche, por sanluistelevision.com, se puede ver el programa de show del tour, que estamos haciendo acá en Canal 13, que sinceramente es mágico, 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 y bueno, y hoy tenemos una entrevista exclusiva, con Purito Rodríguez, y con muchos mapas, hablando de otras cosas, que no sea el ciclismo, en Fox podemos ver el resumen del ciclismo, sobre todo para los fanáticos del ciclismo, seguramente van a ver carreras fantásticas, porque las imágenes son espectaculares, y en el show del tour, mostramos que los ciclistas no son extraterrestres, que tienen una vida, que pueden tener una familia, que pueden jugar con sus hijos en su casa, mientras no pedalean, y la verdad que pegó muchísimo, esa onda que le tratamos de dar, y estamos muy contentos, de poder haber hecho los dos programas.